Si uno de los recuerdos más icónicos de Diego fue en México 86, luego de hacer la mágica mano de Dios y el gol del siglo para darle el pase a la final de ese mundial. Pues este debe ser uno de los momentos que no se quiere olvidar jamás. Una noche de luna llena en Paraná, Brasil, se grababa sin otro sentido más que el de admirarla. Sin embargo, al día siguiente todo fue tomando un rumbo diferente, y eso lo hizo saber la dueña del viral video. Me puse a ver la luna y como la vi tan linda, quise filmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celular. Pero hoy un amigo me hizo dar cuenta que capaz estábamos viendo otra cosa. Publicó el autor en su Instagram. Muchos aficionados afirman que logran ver la silueta de Maradona vistiendo la tan gloriosa camiseta argentina. ¿Y ustedes logran ver al Diego? Déjanos su comentario aquí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!